Como el siervo con sed busca el río, Dios mío te busca... Sean bienvenidos al devocional número 8 que tiene por título Acuérdate ahora de mí. Hoy quiero hablarte de un personaje bíblico muy famoso y muy conocido. Son de esos personajes que se les enseña a los niños y que de una u otra manera al escuchar su nombre rápidamente lo relacionamos con la Biblia. Quiero hablarte de Sansón, sí, de aquel hombre que tenía una gran fuerza debido a la multitud de su cabellera. Quiero decirte que un día Sansón clamó y buscó a Dios como nunca antes lo había hecho y Dios le oyó. Jueces 13.13 nos dice que Sansón había sido escogido por Dios desde antes de que su madre concibiera. Él debía ser un hombre consagrado a Dios y sería un gran libertador para Israel de la opresión de sus enemigos los filisteos. Sin embargo, mientras leemos la vida de Sansón, podemos apreciar que él tomó malas decisiones en su vida. Jueces 14.14 nos narra que Sansón buscó a una mujer filistea de Timnat y se casó con ella, pero en la fiesta de boda Sansón habló de más y vino gran aflicción a su vida. Mató a 30 filisteos para quitarle sus vestidos y así pagar una apuesta que había perdido, según Jueces 14.19. Perdió la apuesta, dejó a su mujer, después se volvió a ella, el padre no se la quiso dar y Sansón provocó un gran incendio contra los filisteos. Entonces ellos mismos mandaron quemar a la mujer de Sansón y al suegro. Luego dice Jueces 16.1 que Sansón fue y se juntó con una prostituta. Después se enamoró de una mujer que todos conocemos, Dalila. Y Dalila lo traicionó, descubrió la fuente de su fuerza, su cabello. Entonces su cabello fue cortado y lo entregó a los filisteos. Y Sansón pensó que en esta ocasión su fuerza los sacaría de los apuros, como muchas veces había sucedido. Pero aquí nos narra algo muy triste para Sansón, dice Jueces 16.20, que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. A Sansón entonces le sacan los ojos, lo encadenan y lo meten preso. Lo usan como su juguete y se burlan de él. Fue hasta que Sansón tocó fondo. Cuando Sansón se queda sin ojos es cuando por fin se da cuenta que nunca había mirado tan claro en toda su vida. Dios lo había llamado antes de nacer. Dios tenía un propósito para Sansón, pero parece que Sansón le dijo a Dios, yo también tengo los míos. Pero cuando Sansón tocó fondo, fue que se dio cuenta que los propósitos de Dios siempre fueron mucho mejores que los suyos propios. Si de alguna manera pudiéramos preguntarle a Sansón qué aprendió él de su vida, creo que claramente él te diría, no descuides el llamamiento que Dios te ha hecho por seguir las cosas de este mundo. Si eres soltero, busca a una mujer que tema a Jehová para casarte con ella. No hay cosa más horrible en la vida que saber que Dios se ha apartado de ti. Y nos diría, nunca es tarde para buscar a Jehová, porque él es tardo para la ira y grande en misericordia. Estando Sansón en medio de miles de filisteos y siendo objeto de su burla, Sansón hizo algo que estremeció el corazón del Dios de Israel. Dice Jueces 16, 18. Como dijo el salmista, Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Por ello, no esperes hasta el final de tus días para buscar a Dios. No esperes que venga a ti la enfermedad, la aflicción, los problemas. Busca a Dios hoy que puede ser hallado. No desperdices tu vida en las cosas y el placer que este mundo puede darte. No construyas tu vida, tu matrimonio, tu hogar y tu fe sobre la arena, porque grande será la destrucción de lo que más amas. Hoy decide construir sobre fundamento firme. Y esto empieza cuando buscas a Dios de todo corazón. Entrega tu vida a Cristo, pon tu fe en su sacrificio en la cruz por tu pecado y decide nacer de nuevo del agua y del espíritu a través de ser bautizado, ser revestido de él. Recuerda lo que dice el Salmo 14, 2. Que Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice el Salmo 34. Que Dios te bendiga y te espero en el devocional número 9.